Y sigue, sigue, rico y sabor, y puro Villa Corona, compa Mi novia por ser bonita, a una fiesta me invitó Mi novia por ser bonita, a una fiesta me invitó De la fiesta que llevaba, de unas cosas olvidó De las fiestas que llevaba, de unas cosas olvidó Se la pasa en la cara y el mono no